Porque con bienes a mí, la cultura chupística, de bienes. Ustedes saben que hay gente que pierde la cultura chupística, debe pagar la licencia. El orden, ¿cómo es? El orden. ¿Dónde nos estamos? ¿Cuál es el orden? Ahí está. La Maca. ¿Pasa Salfa? No. La Maca, Salfa. Yo. Pilar, Felipe, Javiera, Eduardo y la Javi. Ok. Si Esteban, Esteban se sienta en la escena al revés. Ok, señoras y señores, aquí están los papelitos. Necesito, por favor, necesito abrir las piernas, gracias. Ok. Porque se aprieta los cómicos, el volumen. Nos dice el director que por favor lo hagamos rápido y que sin controversias. Comienza usted. Y diga el escénico, cálce para allá. Gracias. Pilar y Javiera, acérquense a Felipe. La cultura chupística pide... El hombre tiene la cusara para las abiertas. La cultura chupística pide parte del cuerpo que son pares, como por ejemplo, las rodillas. Los ojos. La oreja. Los codos. Los pies. La mano. Los testículos. La pechuga. Salud. ¡Ay, nadie! Salud. Los ovarios. Los ovarios, exacto. Son dos. Las topas de falofio. Las topas de falofio. La carabina de Enrique. No, no, no. No, este... Era cosa por el otro también. Sí, era solo externo. ¿Por qué? ¿De dónde se... ¿De qué? Jota. Vamos. Estamos comenzando la cultura chupística. Macarrami va en uno. ¡Tonta de nuevo y zapa! Vamos. Vamos, vamos. La cultura chupística y el deporte es que se juega con un balón. Como por ejemplo, el básquetbol. Fútbol. Tenis. Vóligo. Béisbol. Balón, mano. Handball. Eso es lo mismo. ¡Por zapa! ¡No! ¿Quién? ¿Pá dónde? Balón, mano. ¡Salzón! Ya, vamos. Esteban no está jugando. ¡Pero balón, mano! ¿Quién le está haciendo? ¡Ella! ¡Ella! Quizás... Pero igual me entendieron. Igual me entendieron. ¡A la guay! ¡Sorri! Balón, mano, se dice en España y a algunos países como Colombia. ¿Quién corre, mano? ¡Sorri! Igual es el tiempo. A ver, a ver. Yo me sentí con la guaquita. ¡Ay, ya, 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 ya! Está bien, la salga. ¡La cultura es chopística! Y el que pierde toma doble. ¡Toma! Díganle al letra de la becedaria al revés. Comenzando, pon la Z. W. Y. ¡Era y griega! ¡Era y griega! ¡Salud! ¡Era y griega! ¡Salud! ¡Y, Z! ¡Y, Z! ¡Vamos, Maquita! ¡Salud! Que la vaca va a estar en el colegio, no se decía la OV. ¡Guacho Nelson! ¡La OV era púa! ¡El terror del sushi! ¡Guacho Nelson tiene como siete manas fuera de la real! ¡La Javier me quiere tener un escupo, aviso aquí! ¡Vamos, dice, Maquita! La cultura es chopística dice equipos que clasificaron a la segunda fase de la Copa América, como por ejemplo, Uruguay. Venezuela. Colombia. Chile. Brasil. Argentina. Perú. Paraguay. ¡No, ya! No, están soplando. Están soplando vales. No, pero... No, pero ya vamos. No, ya vamos. Ya, no, ya vamos. No, quiero. ¡Oh, sí! Ya, Rodrigo, siempre... ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El casorio, el casorio! Viste que se puede mostrar a la gente atrás de cámara, cariño, papi, la... ¡Libando! ¡Van a ir los desgraciados! ¿Qué dice? ¡Sí, Sapeo! ¡Más venido! ¡Ya, lee! ¡Me sube el dique! ¡Y la boca le dice, sobra de los más desgraciados! ¡Vaya, lee! ¡Ya! ¡Cerecio! Nombre en los videos del Sabiente El Diego, por ejemplo, comercial del raro australiano. Eh, se me olvidó. ¡Salud! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Vamos los guaritos! ¡Vamos los guaritos, por favor, cara de papín! Pilar es la que me fue el Baila y Cañón. ¡Ay! Es increíble. Ahí está. La Maca lleva dos, la Fanta lleva dos, la Pilar lleva uno, la Javi lleva nada y Rodrigo Quirón lleva dos, porque Tomás lo doble. ¡Listo! La cultura chupística dice, nombre de instrumentos musicales de cuerda, como por ejemplo, el bajo. Violín. Tarango. Guitarra. Viola. Eh, la guitarra eléctrica. Violonchelo. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Por qué? Por la E. Por la E. Por la E. Por la E. Eh, la E. No, seguro. Pero me está metiendo el copete. Que sea sacrecita. Vamos, Javierín. Espérate, se le corrujeron la paleta y es como sistémico. Y dice... Cuenta regresiva desde el 6 al 0.56 Cuenta regresiva desde el 6 al 0.56 ¿Qué? No entiendo ¿El 6 al 0.50? No entiendo ¿El que no está mando antibiótico? ¿El que tiene que ver eso con la lengua? El que pierde toma doble Cultura chupística Cuenta regresiva desde el 6 contando el 0 ¿Contando el 0? Sí 6 5 4 3 2 1 Y toma doble Toma doble, dice aquí Sí, entonces dijo así ¿Sí? ¿Qué va? ¿Qué va a decir? Ya te voy a decir lo que dijiste ahora Decía desde el 6 al 0.50 No, ya no, a ver Es papel Cachorrin 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 Ahora no es que te caes a caer mal Es que el antibiótico no hace efecto Oye, recuerden que aquel que pierda Tiene que bajar el caño Y el caño es el ferroreo está allá Que ya está limpio ¿Nombre de países de Europa tales como Italia? España Barcelona No Una ciudad Francia Igual sirve, pero... Pero... Está como Brucero Pero podría ser, porque es de la provincia antiguamente independiente de Cataluña Sí, exacto Pero... Los catalanes de hecho dicen que son catalanes, no españoles Permítanme recordar algo que muy bien dice nuestro director Que la pregunta es que leen las claras porque la gente en su casa juega Entonces no entienden, no es muy antibiótico que esté tomando ¿Ok? Se dan cuenta señores Los efectos secundarios Los antibióticos No tomen porquería ¿Eh? Tiene efectos colaterales Léanlo bien Ya, la cultura chupística dice Nombre de los panelistas del día de hoy Como por ejemplo, Eduardo Velarue Javier Aceveo Alpate Felipe Vidal Javier Asuárez Macarramis Ya... 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 Oye, moción de orden Equivocada la pregunta, Eduardo no es panelista Ay... Es conductor Exacto La marca tiene dos, alpate lleve dos Y yo... Tres, Javier a dos Y nosotros estamos tiquitas Si vamos a ser rigurosos Si vamos a ser rigurosos Si vamos a ser rigurosos Ya... Todos los conductores más panelistas Está bien, pero es conductor el programa No es un panelista Ya, ok... Nombre... La cultura chupística dice Nombre los colores que representan las líneas del metro Como por ejemplo, azul Amarillo Amarillo Rojo Verde Colorao Guatón enamorado Colorao Si tenia ninguna duda ¿Colorao? 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 Dice... Nombre de superhéroes masculinos...